11 con 10 minutos, compartiendo ya esta mañana del 2 de abril y vamos a establecer ahora contacto con Matías Clemente. Matías, buen día Matías, ¿cómo te va? Buen día, buen día Andrea, bueno, ¿cómo va hoy? Un día un poquito más frío, ¿no? Más fresquito, sí, está más lindo, sí, sí. Un día que ya estamos viendo, viste que ya estamos más entrando el otoño, si no los días anteriores, era como el verano que no se quería ir. Sí, así es, sí, ya vamos sintiendo el otoño, van bajando las temperaturas, casualmente, bueno, ayer no podía salir, pero estaba pensando que ya se estaban viniendo los días ferios y lo estaba por anunciar, ayer ha sido un tanto calorcito y bueno, no me dejó salir por otros motivos al aire y ya hoy, ya con el frío ese que yo en el día de ayer iba a tratar de mencionar un poco esta noticia de que se venía un poquito el frío, bueno, ya ahora lo podemos experimentar en carne propia, ¿no? Confirmado, lo tenés confirmado. Así es. Sí, y ayer con algunos temitas ahí, ¿no? También que uno va viendo, que bueno, forman parte de la cuarentena. Así es, así es, exactamente. Bueno, te he visto, Matías, y quiero que me cuentes todo, porque la Municipalidad de Las Varillas ha organizado para este día tan especial para los argentinos, viste que el 2 de abril es uno de los días quizás más vinculados con la emotividad que tenemos los argentinos en relación a este reconocimiento a los excombatientes, a los muertos en Malvinas y bueno, he visto que han utilizado la oportunidad de llegar con un mensaje muy lindo en el que vos has formado parte también como reconocimiento, ya que no se puede hacer un acto pero sí se puede estar presente con este homenaje que le han hecho a los héroes de Malvinas. Sí, así es como bien vos decís. Bueno, nos encuentro también en un tiempo en el que estamos cada uno en su casa, un tanto distanciados, por el hecho de que, bueno, como es de público conocimiento, esta pandemia no nos deja asistir todos, por lo menos a una reunión o a lo que sería un acto de homenaje, en este caso a los héroes de Malvinas, así que bueno, la Municipalidad, y viste que yo estaba comentando también en otras columnas que se viene también con otras propuestas, ¿no? en redes sociales, sobre todo, y llegaba un día, iba a decir maldicho festivo, en realidad de recuerdo, ¿no? Sí, de conmemoración. De conmemoración y bueno, ante la imposibilidad, yo creo que fue ante la imposibilidad de hacer el acto y una especie de reconocimiento o homenaje masivo, no quedó otra que hacerlo a través de las redes sociales, y me parece que fue una buena idea, que de hecho fue justamente esta idea de hacerlo a través de un video con un mensaje muy claro, así que bueno, entonces de la mano de la directora de Cultura, Vivian Sacavino, de la misma secretaria de Gobierno, Luz Calvetti, y bueno, también a través de los que nos eligieron para un poco también formar parte de este mensaje, que soy yo como intérprete, Willy Chabrando como la cámara y la edición, y también a través de un mensaje que fueron las palabras de Tatín Maraneto, bueno, todos en conjunto hicimos este pequeño video en el que, bueno, justamente es una poesía de Tatín, que escribió en un momento, creo que fue para el excombatiente Daniel Sosa, pero bueno, lo extendimos, digo, a través de este video, para todos los combatientes que puedan ver el video y que se puedan sentir identificados. Así es como nos juntamos, bueno, fue un día que nos juntamos, hace dos, tres días atrás, hicimos este pequeño video, bueno, después fue, por supuesto, editado por Willy Chabrando, y ya anoche, creo que 12 de la noche ya lo teníamos en las redes, y ya la gente lo ha empezado a compartir, mucha gente lo ha visto, y mucha gente lo ha compartido, también comentado por diferentes medios de redes sociales, y bueno, ahí estamos un poco con el pequeño granito de arena que podamos ponernos uno como ciudadano, y bueno, y por supuesto la gente de la municipalidad como municipio, ya que no podemos hacer una especie de acto formal, ¿no?, en el que nos podamos encontrar todos unidos. Bien, veo aquel video que tiene el logo de la municipalidad y el logo del IPET. Sí, sí, la verdad es que desconozco por qué, no sé, pero seguramente... ¿Cómo le habrá tocado al IPET también organizar el acto? Sí, sí, supongo que debe haber sido eso, la verdad no sabía tampoco, y en su momento no lo pregunté, sí, cuando lo vi, vi que tenía el logo, pero claro, yo calculé y calculo que debe ser porque era quienes tenían a cargo la organización del acto. Claro, viste que siempre es el municipio, desde cultura, con una escuela, seguramente le tocaba al IPET. Bueno, ¿crees que vamos a pasar? Pasamos por la radio, obviamente que está más hecho para verse, por los planos, pero bueno, vamos a hacer el aporte también desde la radio y lo vamos a subir a todas nuestras redes también para compartirlo. Perfecto, bueno, lo escuchamos. Fría mañana de abril, mochila, armas y casco, soy un soldado que partió a la guerra, arengados por los mandos. Era Malvinas, soledad, piedra y barro, cabé mi tumba en ese pozo, como topo agazapado, y solo tenía mi fusil, mis camaradas y un medallón con mi nombre grabado. Solo tenía 18 años y estaba preparado para matar, para que me mate, por ese suelo que no conocía de antemano. Muchos allí quedaron como muestra de que era nuestra, esa tierra usurpada allá en el Atlántico, dejando su sangre, su cuerpo, en ese territorio sagrado. Por eso a mí no me lo contaron, no lo leí en los diarios, yo sí estuve allí peleando. Las Malvinas son mías, porque me las he ganado. Las Malvinas son mías, tuyas, de tus hijos, porque para eso luchamos. Con un fusil viejo, desgastado, y una medalla que solo tenía grabado mi nombre. Muchos como yo quedamos para contarlo. Y para que nadie olvide que en ese peñón de tierra, piedra y barro, quedó abierta mi tumba que no he ocupado. Solo para que vos, hermano argentino, sigas predicando. Las Malvinas son nuestras, porque por ellas luchamos. Las Malvinas son el orgullo de los que allí quedaron. En la tierra, en el mar, en los pozos inundados, en el frío, en la turba, en el cielo celeste y blanco, te lo pido de rodillas si fuera necesario. No te olvides de Malvinas, ni de aquellos que lucharon, ni de las madres que lloran a sus hijos allí enterrados. Nor выchnitto 1,270 a la luz. Seguir, desgastado,zieמ� se muestra y fabáro. Gol. Gol. ¡Suscríbete al canal! 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 pero ellos no sabían si yo estaba vivo o no. Hoy, a 38 años de aquella gesta y con nuestras vidas ya realizadas, los excombatientes seguimos teniendo muchos problemas, que gracias a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros camaradas, porque no hay nada más ideal para un excombatiente que otro excombatiente. Gracias a todo ello, nuestra vida es más llevareda. Hoy el país y el mundo están viviendo una situación muy difícil, entonces este año, el 2 de abril, va a ser diferente, no va a ser como todos los años. Para nosotros es muy importante esta fecha, acordarnos de lo que pasó, la valoramos mucho, así que nos gustaría mucho que desde su casa nos acompañaran, recordaran ese día y aunque sea poner una bandera en su casa. Desde ya les dejo un saludo grande y muchas gracias por todo. Este trabajo fue realizado por los profesores Hugo Pettinati, la profesora Sofía Gómez y la profesora Mariel Mondino del Instituto de María Inmaculada. Y bueno, nos invitan a todos a colgar la bandera, como bien decía aquel excombatiente Falco, quien, bueno, él decía que les gustaría que vieran en nuestras casas la bandera, que sería una especie de decirle a Ariel Falco y a todos los excombatientes que estamos con ellos. Así que, bueno, muy lindo, ¿no? Esto que hemos tenido la oportunidad de compartir desde aquí, comenzando con este video organizado por la Municipalidad de Las Varillas, por la Dirección de Cultura, en el que teníamos el gusto de contar con Matías Clemente también, gente de esta casa trabajando con un grupo, un mensaje muy emotivo, y luego compartiendo este video organizado por el Instituto de María Inmaculada. Así que compartíamos con ustedes también este momento, uno de los tantos momentos en la programación de la emisora de hoy, destinado en su totalidad a la jornada de hoy, nuestra programación, a los héroes y a los caídos en Malvinas, porque las Malvinas son y serán siempre argentinas.